Estamos por esperar el nacimiento del niño Dios, que es una fiesta de la vida, donde el Señor quiere manifestar el valor de la vida. Los humanos no le hicieron caso, los animalitos fueron los que lo arroparon, y la Virgen María y San José, y los anahuí, los pequeños, aquellos que sí creían, y el resto, que estaban distraídos en tantas cosas, y que buscaban poder, y que buscaban ubicación, y que tenían miedo de perder las cosas humanas, no les importó tanto. Entonces, es lo mismo, la historia se repite. Hoy hay muchos niños indefensos. Lo peor es que la misma madre, que lleva en sus entrañas el fruto de su misma persona, el fruto de amor, o si fue por violación, o lo que haya sido, lleva a un ser indefenso. Y ella se convierte también en victimaria, y hace una peor injusticia con alguien indefenso. Entonces, creo que la invitación es, a todos nuestros creyentes, a toda la gente católica de Aguascalientes, se jactan de decir que son el 87% de católicos creyentes. Y a todos ellos, yo les hago este apelo, a que defendamos la vida, no con marchas, no con discursos, no con ataques, defendamos la vida desde la familia, instruyan bien a sus hijos, fórmenlos bien. A los jóvenes, insístanles, que la vida viene defendida. Si afuera, los que buscan poder, y que nada más tienen la estampa, de decir que son católicos, y que son creyentes, y les interesa más el poder, si ellos quieren promover estas leyes, las leyes no se pueden obligar. El hecho de que estén despenalizados, no quiere decir que todos lo tenemos que hacer. Entonces, yo invito a mis fieles creyentes, católicos, y si lo creo, que el 87% son católicos, y que no están a favor del aborto, les invito, para que más bien, asuman su responsabilidad, dejémonos de discursos y de pleitos, y mejor defendamos de verdad la vida. Y aquellos que deberían de defender, y que deberían de hacer leyes, que vayan para el bien de la vida, para el bien de la comunidad, para el bien de la familia, para el bien de los niños, ojalá que cumplan bien su misión, que no vayan tras los puestos. ¡Suscríbete al canal!